Espeinada, ajá, 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 ya espeinada, ajá, 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 ajá Espeinada, ajá, 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 ajá Tienes una carita deliciosa Y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Tú tienes una carita deliciosa Y tienes una figura angelical Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Separa de puntas como un hueco espín Parece la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con peines de acero Y cierras y fin Tú tienes unos ojitos soñadores Pero tu pelo ¡Ay, qué cosa tan fatal! Y se para de puntas como un hueco espín Parece la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con peines de acero Y cierras y fin Tú tienes unos ojitos soñadores Pero tu pelo ¡Ay, qué cosa tan fatal! Despeinada 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 Despeinada